Cielitos ¿Quiénes brillan al sol? Cielitos ¿Quiénes limpian la luna? Cielitos ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitos Cielitos ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también, los cielitos lo hacen Cielitos Cielitos Bebé al rescate Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Los cielitos le están enseñando a Bebé Blanco algunas habilidades con caballitos ¡Arre! Es todo, bebé Inclínate para girar hacia aquí Inclínate para girar hacia allá Y ala de las riendas de burro Oh, digo las orejas No muy fuerte, para Para Cuidado, bebé Bebé, ¿sabe montar ahora? Oh, bebé Vas a tener que practicar un poco más si quieres montar como un cielito Sí Debes ser amable con tu caballito Y también ver hacia dónde vas Muy bien, bebé Intentemos volver a girar Inclínate y gira Inclínate y gira Inclínate y gira De esta manera Ahora sí Compendía con las nubes ¿Qué pasa? Olvidaste que era la práctica de caballito de bebé ¿No es así? Mmm, sí Lo siento Bueno, ya estoy aquí ¡Vamos! Ahora practiquemos Muy bien, bebé Ahora comencemos de nuevo Recuerda qué hacer antes de montar Siéntate derecho Mira a tu alrededor Y nos vamos Silencio todos ¡Luna está dormida! Ahora, escuchen Inclínense hacia aquí Muy bien, bebé ¿Qué pasa, caballito? Ah, ya veo Apóyate así, bebé ¡Eso es! ¡Oh, bien hecho, bebé! Lo sé, caballito Las carreras con nubes son más divertidas que las lecciones Lo sé, caballito Las carreras con nubes son más divertidas que las lecciones Apuesto a que podríamos ir mucho más rápido ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido! ¡Pequi Azul! ¡Woohoo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oye, bebé blanco! Así no es como practicas en tu caballito ¡Ahí tienen a Pequi Azul! ¡Siempre compitiendo con la nube más rápida! ¡Soy más rápido que tú, nube! Y uno, dos, tres, cuatro, estirar, siete, ocho ¡Oh, Pequi Azul! ¡Más despacio! ¿Harás alguna travesura? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Lo siento, Luna ¿Qué pasa? ¿Acaso ya es de noche? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vencerás a Pequi Azul, nube! ¡Wiii! ¡Muy bien, bebé! Inclínate y giras Es fácil, ¿no es así? ¡Eso es! Creo que ya entendiste. ¡Ja! ¡Qué bien que iba pasando! Muy bien, bebé. Estás montando como un cielito. ¡No! ¡No, mis peras lluvia! No te preocupes, Peque Verde. Todavía quedan muchas en los árboles. Espero que no pienses que así es como se debe montar un cielito, bebé. ¿Bebé? Bueno, estaba aquí hace poco. ¡Yeah! ¡Miren! ¡Rápido, burro! ¡Rápido, burro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy mucho más que una cara brillante, Rosita! ¡Oye, devuélveme mi estrella! ¡Lo siento, Sol! ¡Rápido, Peque! ¡Rápido, Peque! ¡Peque Azul te atrapará, nube! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Rápido, Peque! ¡Rápido, Peque! ¡Guau! ¡Oh! ¡Alto, caballito! ¡No! ¡Caballito! ¿Estás bien? ¡Caballito, ¿y? ¡No, bebé! ¡Está muy cansado! ¡No, rápido, Peque! ¡No! ¡Necesito llevarlo a casa! ¡Y no puedo dejarlo aquí solo! ¡Creo que necesitaré ayuda de los cielitos! ¡Bebé, y! ¿Qué? ¿Irás a buscar ayuda? Está bien, pero monta con seguridad, Bebé Blanco. Peque Rosa dice que Bebé se sienta. ¡Miro, miro! ¡Cielitos! ¡Gracias, Bebé Blanco! ¡Cielitos! Pronto serás un cielito, Bebé Blanco. Peque Azul debería estar de regreso. Debe ayudar a arrojar las estrellas fugaces. Sí, y es casi la hora de dormir de Bebé Blanco. Solo espero que ambos estén bien. ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¿Qué sucede, bebé? ¡Peque Azul! ¡Peque Azul! ¿Ah? ¿Quieres alas? ¡Peque Azul hizo boing! ¿Dices que Peque Azul se cayó de su caballito en esas nubes? ¡Bien! ¡Quédate con Peque Verde, Bebé! ¡Peque Amarilla, vamos por Peque Azul! Lo siento, lo digo en serio. Al menos no hay daño. ¡Caballito Azul estará bien después de un descanso! Bueno, Peque Azul, espero que te hayas dado cuenta de los problemas que les causaste a todos en esta carrera. Sí, lo siento, chicos. Y tú, bebé, montaste muy bien a burro. Como un regalo especial, ¿te gustaría ayudar a arrojar las estrellas fugaces esta noche? ¡Oh, bebé, sí! Gracias a bebé, todo está como debería estar en el cielo nocturno. ¡Muy bien, bebé! ¡Preparados! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Rápido, bebé! ¡Rápido, bebé! ¡Hurray! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Cienitas! ¿Quiénes brillan al sol? ¡Cienitas! ¿Quiénes limpian la luna? ¡Cienitas! Y cuentan historias a las estrellas. ¡Cielitas! ¡Cielitas! ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo. El cielo cuidan también, los cielitos lo hacen. ¡Cielitas! ¡Cielitas! La puesta de sol de sol, arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes, todos hablaban de sol. ¡Oh, aquí llegó sol! ¡Gracias, sol! ¡Hermoso cielo el de ayer! ¡Me encantaron los bonitos colores! ¿Qué colores? Ya sabes, querido. ¡Tu maravillosa puesta de sol! ¡Vamos, destellito! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Es extraño! ¡No recuerdo haber visto ningún color! ¡Hola, sol! Voy a hacerte extra brillante hoy. Es mi forma de decir gracias. Hiciste todo muy lindo ayer. ¿Cómo? Con tu hermosa puesta de sol, por supuesto. Y Luna y Destellito también dijeron que mi puesta de sol era encantadora. Peque Rosa, ¿qué es un atardecer? Yo nunca he visto uno. ¿Nunca has visto tu propia puesta de sol? Es muy, muy hermosa. El cielo se vuelve amarillo y rosa y... ¿Y rosa? Siempre me ha parecido solo de color azul. Bebé ayuda. Gracias, Bebé Blanco. Si tú quieres, puedes regar todas mis semillas. ¿Qué? ¿Regar? Deberías pedirme que haga eso, Peque Verde. Soy una nube. Muy bien. Ambos pueden hacerlo. ¡Oye! ¡Bebé nube también! ¡Bebé nube! ¡Oye! ¡Rosita, no atrapar, Bebé! ¡Oh, te voy a atrapar, Bebé Blanco! ¡Gracias por la ayuda, chicos! Ahora, ¿dónde dejé mi regadera? ¡Oh! ¡Regresa, Bebé! ¡Tengo que regar mis semillas! ¡Con trozos anaranjados alrededor de los bordes! ¡No puedo imaginarlo! ¡Me temo! Peque Amarilla, ¿puedes ayudarme? Trato de decirle a Sol cómo se ve su puesta de sol. Siempre está dormido, así que nunca la ha visto. ¿En serio nunca has visto tu puesta de sol? ¡Oh, Sol! ¡Oh, Sol! Todo el cielo se vuelve naranja y morado y... ¡Ya sé! Te pintaré un cuadro. ¡Listo! Ahora solo necesito pintarla de azul. ¡Oopsie! ¡Oh! ¡Qué extraño! No vi nubes de lluvia. ¡Te ve nube lluvia! ¡Oh! ¡Regresa, nube de lluvia! La puesta se ve algo así. ¡Mira! ¿Yo realmente hago todos esos colores? ¡Sí, Sol! Pero tu puesta de sol es mucho más grande. ¡Los colores van por todo el cielo! Eso me suena encantador. ¿Desearía poder ver una puesta de sol? ¡Cuidado, Bebé Blanco! ¡No! ¡Bebé nube lluvia! ¿Qué sucede, Sol? Se siente triste. Nunca ha visto una puesta de sol. ¿Nunca has visto una puesta de sol? ¿Por qué no haces una hora, Sol? Pero aún es de mañana, Peque Verde. Parece que solo hago puestas de sol cuando me voy a la cama. En ese caso, ¿por qué no te acuestas justo ahora? ¿Ahora? ¿A media mañana? ¡Sí, Sol! Si tú te acuestas, harás una puesta de sol durante el día. Y entonces, como es de día, estaré despierto para poder verla. ¡Oh, qué emoción! ¡Estoy cómodo! Aquí voy. Dime, ¿ya hice una puesta de sol? Pero antes tienes que dormir un poco, Sol. ¡Oh, sí! ¡No lo pensé! No estoy muy cansado. Eso es, porque aún no es de noche. ¿Toco una canción de cuna? Eso te dará sueño. Estoy muy emocionado para poder dormirme. Sin embargo, me dio algo de sueño. ¡Sal! Linda y agradable canción. Sigue tocando, Peque Amarilla. Está funcionando. ¡No! ¡Oh, hola, Bebé Blanco! ¿No es esa la regadera de Peque Verde? ¡Ahora, Bebé Nube Lluvia! ¡Oh! ¡La lluvia se fue! Si quieres llover con tu regadera, quizá debas llenarla primero. ¿Llenar? ¡Con agua! ¡Busca algo de agua para llenarla! ¡Agua! Muy bien, Peque Amarilla. Sol, mira. Lo hiciste. ¿Por qué no abre los ojos? Está dormido, Peque Amarilla. Entonces, despertémoslo. ¡No, Peque Azul! ¡Sol, despierta! ¡Si Sol se despierta! ¡Sol, despierta! ¡La Puerta de Sol! ¿Qué? ¿Ya está aquí? Desaparece. ¿Me la perdí? Yo nunca la voy a ver, ¿verdad? ¡Je, je! ¡Bebé Nube Lluvia! ¡Bebé Blanco! ¡Alto! ¡Eso no es agua! ¡Esa es mi pintura azul! ¡Je, je, 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 je! ¡Se supone que una nube de lluvia limpia el cielo cuando llueve! ¡No lo pinta! ¿Pintar el cielo? ¡Por supuesto! ¡Sé cómo ayudar a Sol! ¡Vamos, cielitos! ¡Pozo de pintura! ¡Vamos a necesitar algo de tu pintura muy especial! ¡Vamos, cielitos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Gracias, bebé Blanco! Tal vez deberías poner un poco de agua en la regadera para Peque Verde. ¡Muy bien! Y yo solo miraré el cielo. El azul, azul, cielo, naranja. ¡Miren eso! ¡El cielo está cambiando de color! ¡Oh, es hermoso! ¿Pero qué es esto? ¡Puesta de Sol! ¡Es hora de parpadear! Así es como se ve una puesta de Sol. ¿Sí te gusta, Sol? ¡Es hermosa! ¡Gracias, Peque Amarilla! ¡Tú eres muy inteligente! ¡Tú eres el inteligente, Sol! ¡Haces esto por nosotros todas las noches! ¿De verdad? ¡Entonces soy inteligente! ¡Te ve en nube lluvia! ¡Es hermosa! ¡Bebé Blanco! ¡Eres una nube de lluvia! ¡Mira! ¡Estás regando mis semillas! Y así, finalmente, Sol vio su propia puesta de Sol. Una puesta de Sol sin el anochecer. No ves eso todos los días. Ahora, de vuelta a la cama de Estellito. Cielitos. ¿Quiénes brillan al Sol? ¡Cielitos! ¿Quiénes limpian la luna? ¡Cielitos! Y cuentan historias a las estrellas? ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo. ¡Cielitos! ¡Cielitos! Adiós, Rosita. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Los cielitos estaban trabajando duro. Porque eso es lo que hacen mejor. ¡Chu, chu, chu! ¡Oh, oh! ¡Ah, aquí vienen los problemas! ¡Chu, chu! ¡Oigan, chicos! ¡Ay, Pequiamarilla! ¡Pintas mis rayas muy bien! ¡Gracias, arco iris! ¡Chu, chu! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué hicieron? ¡Mírenme! ¡Solo mírenme! ¡Alto! Bebé, Rosita, ¿no pueden jugar Chuchu aquí? ¡Bebé, Rosita, por poco me derriban del caballito! Lo siento, Pequia Azul. ¡No Chuchu, no divertido! Tienes razón, bebé. Espero no haberla molestado. Estoy seguro de que no. Rosita, no importa. ¿Qué pasa con mis rayas? Sí, ¿no son increíbles? ¿Cómo estás, arco iris? Sí, lo son. Me pregunto a dónde irán. ¿Qué? ¡Oh, las nubes se están moviendo! ¿Tú algún día lo harás? ¿Me iré? ¡Por supuesto! Es lo que las nubes hacen. Bueno, debo irme. Adiós, Rosita. ¿Dijo irme? Nunca pensé en eso. Quizás es hora de que yo siga adelante. Así podría jugar Chuchu cuando y donde yo quiera. Pásame las peras lluvia, Peque Rosa. No puedes vencer una buena pera lluvia. ¡Cielitos! Yo iré. ¡Oh, hola, Rosita! ¿Te puedo ayudar? He decidido que me voy a ir. ¿Qué quieres decir? Me voy a ir. Seguiré a las nubes mientras viajan muy lejos. ¿Te vas, Rosita? Pero tú perteneces aquí. No, Chuchu. ¿Bien? ¿Ya me voy? ¿Estás segura, Rosita? Es un largo camino. No, Chuchu. ¡Oh, bebé! Volveré para jugar. Realmente lo haré. Pero las nubes grandes como yo deben seguir adelante. Es lo que hacemos. Parece que Rosita realmente ha decidido seguir adelante. ¿Te gustaría que viajara un poco contigo? Sí, por favor, Peque Rosa. Sería genial. Bueno, desedme suerte. Buena suerte. Rosita. Adiós, Rosita. Adiós a todos. Recuerda pasar por Destechito. Él querrá decir adiós. Bebé también. ¡Destechito! ¡Destechito! ¡Shh! ¡Bebé! ¡Está dormido! ¡Oh! Ya no lo está. ¡Hola, Destellito! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Rosita! Tengo algo que decirte. ¿Es gracioso? Mmm, no. No creo que lo sea. Me voy a ir. Está bien. Entonces nos vemos cuando despierte. Es decir, que me voy. Me iré de aquí. Descuida, Rosita. Yo le diré cuando despierte. De acuerdo. ¡Adiós, Destellito! ¡Mira, Rosita! ¡Nubes grandes! Sí. Se ven más grandes desde aquí. ¿No es así? ¡Grande, grande, grande! ¡Yujú! ¡Hola, queridos! ¡Hemos venido a decir hasta pronto! Muy bien, Rosita. Una nube tiene que hacer lo que una nube tiene que hacer. Te extrañaré, querida. Sí. Bueno, me tengo que ir. ¡Bebé extrañó a Rosita! Yo también te extrañaré. ¡Hola! ¡Chu-Chu! Por favor, Chu-Chu. Bueno, supongo que un rápido Chu-Chu no hará daño. ¡Sí! ¡Sostente! ¡Chu-Chu! ¡Chu-Chu! Rosita, las nubes grandes se están yendo. ¡Las perderás si no te vas ahora! Bueno, ya debo irme. Sí, tienes que hacer un viaje importante. No más Chu-Chu para ti, me temo. Ya es hora de ser una nube grande. Sí. ¿Es hora de continuar? Solo haz lo que tú creas correcto, querida Rosita. Lo haré. Adiós, Rosita. ¡Te extrañaremos! ¡Te extrañaremos! ¡Te extrañaremos! Yo voy a hacer lo correcto, Peque Rosa. No, Chu-Chu. ¡Ya no! ¡Me quiero ir! Esta es mi casa. Justo aquí. Contigo. ¿Chu-Chu? Sí. Vamos a jugar Chu-Chu. ¡Guajé! Vamos a ver a Destellito. Ya debe estar despierto. Entonces, ¿no estás lista para hacer una nube grande? Quizás el próximo año. ¡Fiu! ¡Sí! ¡Chu-Chu! ¡Chu-Chu! ¡Oh, no! ¡No! 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 A veces no sabes lo que quieres, hasta que ya no está allí. Rosita sabía bien lo que quería, quedarse con los cielitos y jugar Chu-Chu, por supuesto. ¡Chu-Chu! ¡Cuidado, chicos! Cielitos. 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 Cienes limpian la luna. Cielitos. Cielitos. Y cuentan historias a las estrellas. Cielitos. 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 Cienes pintan el arco iris y hacen que todo parezca nuevo. Cielitos. 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 Luna llena. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes es de mañana. Eso significa que es hora de que los cielitos coman su... ¡Desayuno! Sí, desayuno. ¡Tengo mucha hambre! Yo también. ¡Date prisa, Peque Verde! ¡Peque Verde! Aquí tienen todos. ¡Frescas del huerto del cielo! Gracias, Peque Verde. ¡Amo las peras lluvia! ¡Deliciosas! ¡Pequeliciosas! ¡Están deliciosas, Peque Verde! No puedes vencer a una buena pera lluvia. Suena como un trueno. ¿Tormenta? Vamos a ver... ¡Hep dos! ¡Hep dos! ¡Siento que quema! ¡Hep dos! ¡Hep dos! ¿Y bien? ¿Es una tormenta, Peque Verde? No, es Luna. Creo que necesita nuestra ayuda. ¡Hola, Luna! ¿Por qué no estás dormida? ¡Oh! Ruego que me disculpen, queridos. Estoy muy... ¡Pobre de mí! ¡Hambrienta! Eso me mantiene despierta. ¡El estruendo es tu pancita! ¡Sí! ¡Está haciendo un poco de ruido! ¡Ay, de verdad! ¡Todo este ruido desconcentra todo mi ejercicio! ¡Pierdo la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¿Ven a qué me refiero? Lo que necesitas son tus rocas lunares favoritas para llenarte. ¡Oh! ¡La lluvia de rocas lunares debería haber llegado anoche! Pero no llegó. Debe haber en la casa en las nubes. ¡Buena idea, Peque Rosa! ¡Vamos a buscar! ¿No vas a ir con ellos, querida? No. Me quedaré aquí y te tocaré una melodía relajante. Con mi boquiflauta mientras esperamos. ¡Ups! Lo siento. No hay roca lunar aquí. Ni aquí. No encuentro roca lunar en ningún lado. ¡Pera lluvia! Gran idea, bebé blanco. ¡Sí! Luna puede comer peras lluvia. Todos aman las peras lluvia. Luna tiene mucha hambre, así que necesitaremos muchas. ¡Vamos! 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 dormir. Ruido extraño. ¡Oh, cielos! ¡Ahí voy otra vez! No hay rocas lunares, Luna. Pero tenemos peras lluvia. ¡Muchas de ellas! Bueno, intentaré cualquier cosa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy buenas! No muy dulces, no muy agrias. ¡Es todo! ¡Son todas las peras lluvia! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, pero todavía tengo hambre! Bebé gira. Bebé nube. ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¡Encontrar cielitos burro! ¡Oh! ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¿Qué pasa con Bebé? ¿Qué está diciendo? ¡Oca Lunar! ¡Oca Lunar! ¡Miren! ¡Sí! ¡Lluvia de roca lunar! ¡Aquí! ¡Finalmente está aquí! ¡Oh, cielos! ¡Cielitos! ¡Vamos por ella! ¡Guau! ¡Nunca había visto tanta roca lunar! ¡Te debo ayudar! ¡Gracias, bebé! ¡Luna tendrá un gran festín! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¿Pero cómo llevaremos toda esta roca lunar hasta arriba para que Luna coma? ¡Es mucho peso para que los caballitos carguen! ¡Tren del cielo! ¡Aquí viene! ¡Muy bien, cielitos! ¡Llenémoslo! ¡Ya están listos! ¡Listos! ¡Luna! ¡Hora de comer! ¡Esperar, bebé! ¡Esperar, bebé! ¡A Luna, burro! ¡Oh, Luna! ¡Mira toda la roca lunar! ¡Se ve! ¡Deliciosa! ¡Y sabe! ¡Deliciosa! ¡Guau! ¡Ya te ves mucho mejor! ¡Oh! ¡Estoy empezando a sentirme mejor! ¡Guau, Luna! ¡Realmente tenías hambre! ¡Oh, mucho mejor! ¡Un último pedazo debería llenarme! ¡Oh! ¡No queda ninguna! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Bebé! ¡Oca lunar! ¡Es aquí! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Gracias, querido bebé! ¡Hurra! ¡Luna queda! ¡Oh! ¡Gracias a todos! ¡Muy bien, bebé! ¡Tú también, burro! La próxima vez que veas una luna llena en lo alto del cielo, sabrás que comió una deliciosa roca lunar y está muy feliz. Lo que me recuerda, es hora de mi cena, y luego a la cama. Buenas noches, bebé. Buenas noches, bebé. Cielitas, bebé. Cielitas, bebé. Cielitas, bebé. Cielitas, bebé. El cielo cuidan también, los cielitos lo hacen. Cielitas, cielitas. silbador de estrellas. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Los cielitos se están limpiando después de una noche con viento. ¡Qué desastre! ¿Bajo el árbol de las estrellas también? ¡Ah! ¿Escuchaste eso? Son las estrellas. No suenan bien. Están desafinadas. Por eso se ven extrañas. Están muy desafinadas. Algo debe haberle sucedido anoche. Luna debe saberlo. Preguntémosle antes de que se duerma. ¡Luna! ¡Luna! ¿Le sucedió algo extraño a las estrellas anoche? Bien, queridos. Hacía mucho viento. Tal vez el viento las desafinó. Estoy muy cansada. Buenas noches. ¿Por qué no buscamos algo de viento? ¿Eh? Ya sabes, viento. Para que las estrellas se sintonicen. Buena idea, Pequiamarilla. Busquemos a los demás. Viento, 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 buscamos arriba en el cielo. Por las nubes en el aire alto volamos. Viento, 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 viento. No puedo encontrar ningún viento. Creo que ya no hay. ¿Y qué vamos a hacer? Falta poco para que anochezca y no hay estrellas para lanzar. ¡No! ¡No! Oigan. ¿Si vieron eso? ¡Intentemos soplar! ¡Haremos el viento! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Soplen! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Lo hiciste! ¡Cambió cuando hiciste ese silbido! ¡Lo hiciste! ¡Cambió cuando hiciste ese silbido! ¡Eso es! ¡Si todos silbamos, haremos que las estrellas tintinen! ¡Y brillen de nuevo! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Miren! ¡Las estrellas brillan! ¡Las de arriba no! ¡Miren! ¡Necesitamos más silbadores! ¡Bebé ayudas! ¡Bebé gracioso! ¡Así no se hace Bebé Blanco! ¡Es así! ¡No importa! ¡Sé cómo ayudarás! ¡Alimentarás a los caballitos! ¡Muy bien! ¡Vamos Peque Rosa! ¡Pidamos ayuda! ¡Soli Arcoiris! ¡Mi turno! ¡O Sebastián! ¡No, otra vez! ¡Otro! ¡Yo gané! ¡Oh! ¡Hola Sol! ¡Necesitamos con tu ayuda! ¡Puedes silbar? ¿Silbar? ¿ acho… ¡soy el mejor silbador de todo el cielo! ¡Oh! ¡Disculpa! Creo que descubrirán que soy mejor silbador. ¡Alto! 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 Ya casi es hora de lanzar las estrellas. Necesitamos su ayuda ahora mismo. Bebé, poder silbar. ¡No! ¡Deja silbar! ¡Pueden silbar! ¡Ahora burro! ¿Burro? ¿Listos? ¡En sus marcas! ¡Silben! ¡Continúen! ¡Ah! ¡Oh cielos! Gracias Soy y a ti Argo Iris. Son casi todas las estrellas. ¿Qué hay de las que están arriba? Necesitamos más silbadores. ¿Qué es ese ruido? ¡Son silbidos! ¡Vamos! ¡Sigan silbando! ¡Eso debe ser! ¡Vamos! ¡Síganos al árbol de estrellas, caballitos! ¿Dónde está burro? ¡Sí! ¡Ven burro! Uno, dos, tres, silben. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Estuvimos muy cerca! Necesitamos más silbidos. ¡Burro! ¡Es muy tímido! ¡Pero lo necesitamos! ¡Por favor, burro! ¡Debe dar a burro ver a lluvia! ¡Burro ayudar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres, silben! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Pero lluvia para burro! ¡Debe prometer! Toma. Muchas gracias, burro. Muchas gracias a todos. Ahora, tomemos las estrellas. Arriba en el cielo, Arriba en las nubes, Todas las estrellas brillan intensamente y todos pueden ir a dormir. Ojalá burro dejara de silbar. ¿Quiénes brillan al sol? ¿Quiénes brillan al sol? Y cuentan historias a las estrellas Quienes pintan el arco iris Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también los cielitos, la sel Algo hermoso Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Los cielitos están muy ocupados ¡Oh! ¡Qué ruido tan horrible! ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, Peque Rosa? Es una manta de estrellas La hago para destellito ¡Sí! Yo sugerí utilizar estrellas de colores del arco iris ¡Siéntela! ¡Vamos, Peque Azul! ¡Wow! ¡Es tan suave! ¡Es muy hermosa! ¡Gracias! Ojalá pudiera hacer algo hermoso como eso Desearía poder arreglar cosas como tú, Peque Azul Será mejor que termine de arreglar la puerta ¡Bien! ¡Lista! ¡Bebé encontrar tesoro! ¡Sí! ¡Tesoro! ¡Oh! ¡Bebé encontrar más! ¡Vamos, burro! ¡Hola, Peque Azul! ¡Es hermosa, Peque Amarilla! ¡Gracias! Es muy hermosa, ¿no lo creen? Peque Amarilla realmente capturó a Caballito Amarillo ¡Ese amarillo es como mi amarillo! ¡Desearía poder pintar algo tan hermoso como eso! ¡Eres muy bueno pintando cosas, Peque Azul! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La puerta? ¿Y la acercas? Sí, supongo que sí Bueno, tengo que irme ya ¡Adiós, Peque Amarilla! ¡Adiós, Peque Azul! ¡Ahí! ¡Tesoro! ¡Te de encontrar más! Hola, Peque Verde ¿Hay algo que pueda arreglar por ti? No, gracias, Peque Azul ¿Qué estás haciendo? Solo estoy juntando estas flores Peque Rosa las quiere para la casa en las nubes Son muy hermosas, Peque Verde ¡Qué magnífica exhibición! ¡Bastante impresionante! Miren todos esos colores Justo como los míos ¡Oh, sí, sí! ¡Todo está lo mejor posible! Desearía poder hacer algo hermoso como tú Yo solo arreglo cosas Tú puedes hacer lo que quieras, Peque Azul Apuesto a que podrías hacer algo realmente hermoso Si lo intentas ¿De verdad? Por supuesto Bien, mejor se las llevaría a Peque Rosa Hasta luego, Peque Azul Algo realmente hermoso Voy a intentarlo ¡Vamos, Caballito Azul! ¿Qué es esto, Caballito Azul? Algo muy hermoso No, Peque Rosa Es mi nombre de papá No, Peque Rosa No, Peque Rosa No, Peque Rosa Lo siento, Peque Rosa No sabía que esto era tuyo ¿Qué vas a hacer con todo esto? Intentamos hacer algo juntos ¿Algo hermoso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me voy a ayudar! No del todo bien ¡Tal vez solo un poco más! Solo necesita algo más ¿Queda algo? ¡Ah, ah! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Hace falta algo más! ¡Te voy a encontrar más! Bien, toma mi ojo del cielo ¿Podría ayudarte a encontrar cosas? ¡Gracias! ¡Vamos, burro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Tarán! ¿Te gusta esto? Es hermoso, Peque Verde ¿Te gusta mi... cosa hermosa? Bueno, es... muy... ¡Oh! ¡Ahí están! Miren la manta de Peque Rosa ¿No es... hermosa? ¡Guau! ¡Es hermosa, Peque Rosa! Igual que tu pintura, Peque Amarilla Gracias ¿Qué es esto? Eso es un... ¡Ah! ¿Qué es eso otra vez, Peque Azul? Algo... hermoso ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¡Hola, Bebé! ¿Viste la de Peque Azul? ¡Oh! ¡Sí! ¡Bebé, ayuda! ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy gracioso, Bebé! Se supone que es algo hermoso ¡Ajá! ¡Ahí están todos! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Qué es? ¡Ah! Nada Es solo algo hermoso Bueno, es... muy lindo ¡Ja, ja, ja! Mmm... ¿Damos un vistazo más de cerca? ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Sol! ¡Riqueza! ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¿Qué te parece, arcoiris? ¡Hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Ah! ¡Todos mis colores son tan... 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 hermosos! ¡Pero todavía no sé de qué se trata! ¡Es una escultura de luz de arcoiris! ¡Sí! ¡Una hermosa escultura de luz de arcoiris! ¡Y habías dicho que no podías hacer nada hermoso, Peque Azul! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tal vez sí puedo. ¡Arriba en el cielo! ¡Arriba! ¡Arriba en las nubes! Peque Azul ha creado lo más hermoso que los cielitos hayan visto nunca. ¡Sol! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras Sol no se mueva. ¡No!